¿Qué pasa? Bueno, acá Kenneth ha lanzado ya la actualización, acá he dicho nueva actualización lista Lo ha lanzado a las 7 y 16 de la mañana, el día mismo Y acá dice que con respecto a survival se está retrasando un poco su lanzamiento Debido a que hay algunos bugs en el sistema de crimes y todo eso Así que, no es normal, pero bueno, este video es para reaccionar al nuevo tricolor El apartado del inicio, Master, se ve bien O sea, antes el launcher se veía como antiguo, como si fuera del... Bueno, era antiguo El nuevo launcher está que se ve más, como si fuera un cliente, Pepe Más, digamos, la moda Sí, más clean, o sea, me gusta que lo hayan hecho clean Parecido lunar clean, parecido Ajá, sí, ahí tienen un parecido lunar clean Y acá están los apartados de Windows, Macs y Linux Que son los servidores Whoop era, ¿qué era, Master? Whoop es el lobby Vea, hay 5 personas en el lobby Sí, 5 personas Ah, bueno, entonces no se puede entrar Mira, pero bueno, mira, mira, Master Ahora es reciente que... Mira, ahora se ve más moderno cuando vas a ver una PTC Sí, literal Esos shaders se lo pasaron Se lo pasaron con los shaders Clanes A ver, ¿cómo se ven los clanes ahora? Uh, ahora sí se ven más bonitos los clanes Mira, acá, acá están los clanes O sea, pero bueno, me hubiera gustado que acá Dice clanes, todos Acá me hubiera gustado que acá añaden un motor de búsqueda Pueden poner el nombre de un clan O bueno, no sé Fuera más fácil en vez de ponerlo así Acá está su clan de Master Mira, Pe, acá está, Pe, acá está Y se ve más bonito, o sea, se ve más bonito Acá está Miembro, o sea, acá estoy yo Su papi A ver, vamos a ver los perfiles también Los perfiles Mira, ahora se ven los perfiles así Ah, protector Semanal Bueno, creo que No me digas que reinició los... A ver, voy a loguear A ver, launcher A ver, acá es para descargar launcher A ver, ahora Iniciar sesión A ver, voy a iniciar mi cuenta A ver, vamos a ver cómo se va a ver ahora Mi contraseña la estoy censurando Por cierto ¿Qué? No se puede loguear A ver, espera Me voy a preguntar a Master Oye, Master ¿Puedes iniciar sesión en el launcher? ¿Debo iniciar? ¿Debo iniciar uno? No, o sea, iniciar en la página En la página Donde dice iniciar sesión A ver, tú intenta Entra a la página Inicia sesión Así como si fueras a ver A comprar tico-creditos Algo así A ver, a ver, a ver A ver si te lo dejes ¿La nueva página? Ajá ¿Puedes tener la página? A ver si funciona o no A ver, manda a computar al privado Oye, qué bonito Qué bonito que sale La nueva página Que pones tu cuenta Para comprar tico-creditos Ah, yo no lo puedo ver No puede ser O si no, a ver Pese a meter tu cuenta Master al privado Y para iniciar sesión Hola, hola Dime, dime, Nes Hola, soy Nes Bueno, para explicarles Primero tienen que iniciar En el launcher nuevo Y obviamente su cuenta Debe estar vinculada A un correo Porque la mía sí lo está Y cuando quieres iniciar Te manda algún código Al correo Ah, ya, para que se vincule Por así decirlo Claro, claro Recién puedes entrar O sea, una vez que inicies En el nuevo launcher Recién puedes entrar A la página Ah, ya, listo, listo Ok, ok Por razón no me da Por razón me decía Encontro de correo O incorrecto Ya, bueno, Master Pasa tu cuenta entonces Bueno, como Master Ya inició O sea, me tengo que ver Una nueva cuenta Uy, ya que aparecían Sus datos Bueno, esto no Esto lo corto Y yo aparecí Oye, ¿cómo? Acá, entiendo, entiendo Exacto La tienda quiero Ticocradito, un dólar Ah, está muy caro Ticocradito Acá está el VIP Oh, ahora sí Se ve más bonito Ahora hay VIP hierro VIP hierro Un Ticocradito Duración Tres días Comandos rápidos Elegir el color de equipo ¿Quién no te va a dejar El VIP por tres días Elegir el color del equipo? Uy, 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 uy Sombreros Bueno, no vas a tener sombreros Emoticones Tampoco Monturas Tampoco Transformaciones Tampoco Mascotas básicas Tampoco Ah, bueno, sí Mascotas comunes Silvestres Extrañas Uy Bueno, esto ya es lo mismo Pero te agrega más Mira, está el VIP oro VIP diamante VIP esmeralda VIP esmeralda por 30 días VIP nederite Bueno, ya se confirma Que es para los 90 días Casi todo te va a dar menos Mascotas definitivas En cambio, el VIP amatista Creo que este es el VIP permanente ¿No? Si este es permanente Es el más caro que va a dar todo Yo, por ser opinión Debería comprarme el VIP amatista Lo antes posible Porque seguramente Lo van a subir de precio Porque el precio Es de 110 dólares Y supongo Que si el servidor Si es muy popular Te van a subir más de precio Así que aprovechen Compran el VIP Bueno, estos son Clan Bueno, para crear un clan Diástico Créditos Espaci Renombrar clan Eliminar espera Bueno, entonces Hagan lo mismo Pero está un poco más Más actualizado Otro Coin Un Tcoin Bueno, mi Desbaneo Diástico Créditos Creo que estaba 5 el desbaneo ¿No? Creo que estaba 5 ¿Verdad? Uy, las vieron Creo que van Y bueno, eso es Eso es lo que En la parte de tienda Lo que se ha actualizado Aunque el VIP Lo de acá me sorprendió O sea, me tomaría Uff, mejor ya Estos mismos ingresan ahí Voy bajando despacio Para que lo vean Como Y ya, pues eso es todo Gracias a Master Mitchell Por prestarme su cuenta Así que vamos a instalar el launcher ¿Cómo está? Voy a instalar el launcher Bueno, ahorita que se instala Uy, me da ahorita que carga Actual Uy, ya tienes lo último A ver Ya tenemos el launcher Así que no sé qué hacer A ver, voy a iniciar sesión Con mi cuenta Tal vez Tenga que hacer lo que dijo el chico No me acuerdo su nombre Ah, ya me acordé Ness Lo que dijo Ness Tengamos que ir al correo Y todo eso Pero supongo que eso Lo voy a explicar en un video Bueno, ve Ahí ya está O sea, ya se inició O sea, no hay necesidad De irse a un correo Bueno, cuando inicias Tal vez ahí se vincula automáticamente O algo así Entonces podemos aprobar Bueno, acá está el Optify 1.8.9 Mira, ahora hay más versiones Ah, entre la 1.8.9 Hasta la 1.19 Eso significa que Bueno, el survival Supongo que va a ser para 1.19 Pero el protector Va a ser para 1.8.9 Acá está Hub Opciones Sistema oscuro Mira, es el oscuro Y el claro Aunque el claro se ve bonito El oscuro está bastante Acá Memoria RAM 1 GB 2 GB Cuando lo quieras asignar Yo normalmente no asigno 1 GB Así que es normal Bueno, ahí todo es un tutorial Así que hay que ver A ver, ahora Jugar Te recomendamos que siempre utilices La última versión de Magic No deberás aportar A los jugadores Que utilices versiones anteriores A lo que recomendamos Bueno, está bien Continúo Ahorita ya cargado O sea, ya se instalaba todo Y se instalaba la versión Y todo Pero me dice Ingresa el código de seguridad Que he recibido por correo O uno del autentificador De Google Eh, bueno Ahorita voy a ver qué es eso Y a pesar Supongo que en el video De copiar el artículo Lo explicaré Así que, bueno Ahorita ingreso el código Ya, ya puse el código Y todo Así que Ahorita voy a iniciar Así que Ahí justo aquí dice A ver Ah, sí, es frustrante Así que Está claro que se necesita Un tutorial para esto Porque si no Muchas personas No van a saber ingresar Y ju Uy, permitir acceso Voy a permitir acceso Normal Espero que no sea nada malo Y acá está el nuevo T-Cock Hay 11 personas Así que Vamos a entrar A ver Solamente se puede entrar al lobby Nomás Según lo que me han dicho Uy Uy Qué bonito Voy a bajar los chumos Porque creo que Va a ripiar esto Y bueno Eso fue mi reacción Al launcher De la nueva página Y todo Y supongo que Ahora después Bajaré un video De cómo instalar El nuevo T-Cock Puede estar lleno De contenido Así que Espérenlo Así que Bueno Eso es todo Y espero que les haya gustado El video No olviden de suscribir Y darle un comento arriba Y gracias a Master Gracias a los que me andaba ayudando Pongo que le inicio Dicho su nombre Porque ya se me hizo Una bola en la cabeza No más Hasta un próximo video Que esperenlo Estará bajándose Pronto Así que Chicos Cuídense Nos vemos Chao Chao GG por el Novatico Craft Espero que Que mejoren un poco Lo del BP Nada Se les quiere Chao Chao